Pinche Sasha, no le puedo poner el pantalón, ayúdenme Hola gente de Literario del Planeta, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper súper bien En este vídeo vengo a abrir a Sasha de Bratz, la reproducción del 20º aniversario de la primera línea Y a Frankie de Skultimate Secrets de Monster High ¿Por qué quise hacerlo juntas? Pues porque, bueno, iba a decir que las compré juntas Pero la verdad es que Sasha ya lleva mucho tiempo en su caja, aquí esperando a ser abierta Y en cuanto a Frankie, pues me acaba de llegar La pedí hace como tres semanas y tardó en llegar Ya le quité la cinta para abrirla más rápido, pero ahorita vemos Y que, ah bueno, la razón por la que les iba a decir que las quería abrir juntas Es porque me costaron lo mismo, ambas las compré en Amazon Y costaron 600 y tanto las dos Pues pues ya ven que Amazon varía los precios de un día para otro Pero cuando compré Sasha estaban 600 y tantos Y Frankie también me salían 600 y tanto Entonces quiero comparar más o menos Una línea con la otra, pues ver qué traen Y ver cuál conviene más Empezamos por la caja de Frankie Que pues Skultimate Secrets es Esta versión que tiene un locker de plástico Donde tienes que desbloquear las puertitas Con una llavecita Y la parte de atrás Ah bueno, no les dije nada de la caja Perdón Pues tenemos el artwork de Frankie Hecho por Darko Darts, creo Darko Darko, algo así Dice que tiene 19 más sorpresas Y un asterisco, es muy importante ese asterisco ¿Por qué? Porque cuentan cada cosita como sorpresa No sé, dicen que trae 19 cosas Pero pues están contando cada llave por separado Y todo eso Y es como de ay Para mí es parte del engaño Porque O sea, sí me estás dando 19 cosas Pero estás contando la bolsita de papel Y todo eso Pues como que ya no cuenta tanto Y también esta parte que dice Más de 125 looks diferentes Es como O sea, sí es cierto Pero están contando el mismo atuendo Con, sin aretes Ya son dos atuendos Y así sucesivamente También Sasha dice lo mismo Dice En alguna parte de la caja Decía que tenía Tantos Tantos looks Ah Más de 20 Bueno Al menos no te están diciendo 150 Y seguimos con la caja Franky Que dice Monster Hike En Metálico Tornasol Creo que se dice Tornadol Es Ultimate Secrets Las puertitas Verde, rosa, azul y gris Y en la parte de atrás Tenemos las cuatro chicas De la línea Tenemos a Draculaura Claudine Clio y Laguna Que ya pedí a Draculaura Que me llegara Como en un mes Yo creo Y Claudine y Laguna No me terminaron de convencer Si tienen cosas que me gustan Pero como no me gusta todo Y ya saben como soy Solo compro las que me gustan todo Pues No me terminaron de convencer Y Clio si me encanta Pero a la vez no Hay algo Hay algo que le hace Que le sobra No sé Creo que su diadema Es la que le quita todo No sé Por alguna razón No hay Bueno Si sé que quiero la Clio de la siguiente línea La Skull Timates Línea número 2 Esa si la quiero Entonces yo creo que Me voy a esperar aquella Porque somos pobres Y no compramos todo Y ahora si Seguimos con la caja de Sasha Que es en la parte Sasha En la parte de arriba Dice Sasha en naranja Con su logo Que es un conejito Dice Brass También en metálico Pero ella el tornasol Es en forma de brillito Frankie es todo Todo liso Y ella tiene Y Sasha tiene como Brillitos 20 años Las 4 chicas En dibujo Y The Girls with a passion For fashion Es diferente la muñeca Toda la caja es de plástico Excepto la parte Bueno sí Toda la caja es de plástico Y se ve la muñeca Se ve lo que trae A diferencia de Skull Timates Secrets Que pues básicamente Es que todo sea sorpresa Pero aquí puedes ver Perfectamente la muñeca Puedes elegir cuál te gusta Bueno eso si ya se encuentras En tiendas Porque pues yo ya ven La compré en Amazon Entonces realmente No tengo opciones En cuál elegir Y la parte de atrás En lugar de traer Las otras muñecas Están aquí abajo Pero lo que más Resaltan es El artwork de la muñeca El dibujo de la muñeca Con los diferentes vestimentas Que si se fijan bien Pues tiene 4 ejemplos O sea Si te dice que más de 20 Pero es porque puedes Usar un atuendo Con o sin sombrero Ya son 2 Luego les explico un poco más Todo eso Y aquí están las otras chicas Que yo me tardé mucho En comprar a Jasmine Porque ahora la quiero Y ya no está disponible Tarde mucho Es que no quería Comprar repetidas Pero al final me di cuenta De que Sasha y Jasmine Seguían siendo las que más me gustaban Y ahora quiero a Jasmine Y ya no está Ok voy a empezar Abriendo a Frankie Porque ya le quité La cinta de aquí A los lados Y nada más tengo que Deslizar el plástico Y tenemos el sarcófago Bueno la cajita En forma de sarcófago Que atrás Nada más es toda negra Tiene el diseño como de Tela araña No sé si se aprecia Y tiene Estos huequitos Son para que La puedas colgar En la pared Apenas en la pared Y la tienes Ahorrando espacio Que te quita Toda esta cajota Y el diseño De la puerta Es azul Con telarañas ¿Listas? Yo no sé si estoy lista Vamos a abrirla Y ahí está Frankie Tiene un maquillaje en rosa Y verde Creo que si es verde Y abajo del ojo es azul Y su labial es un rosa Muy brilloso El mismo color Que es con su camisa Que yo pensé Que no me gustaba Pero viéndola en persona Como que si está Si está bonita La falda Esa si me encanta Todo Trae sus botonas Ahorita vamos a verlo Más en detalle Pero quiero ver Que trae aquí Este caso El papel atorado Creo que es el instructivo Nada más Ok, trae un instructivo De que ocupas mojar las llaves De todo lo que traes Bla, 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 bla Yo les voy diciendo una vez No voy a mojar las llaves Porque mi mueble este Es de cartón Yo lo hice Y ya Ya lo he puesto Mucho a prueba O sea Si se me ha mojado Y ha aguantado Pero me da miedo Pues por eso Y la puertita de Frankie Del locker Viene decorado Trae una foto De ella y sus amigas Mejores amigas por siempre Frank Spain Prefiere la pizza Que los cupcakes Prefiere Tocar el piano guitarra Esa cosa No sé cómo se llama Antes que patinar Le gusta tanto la robótica Como la ropa Ambas Prefiere una bebida energizante Antes que el té Y tiene una foto Y tiene una foto Clio Y Frankie Probándose joyería Si entienden Entienden Si entienden Entienden Y aquí la tenemos Con sus amigas también Está jugando videojuegos Con Laguna Y Gullian Y tiene una foto De Watsi Y su cumpleaños Es el 23 de junio Junio ¿Junio? ¿Junio? ¿Junio, verdad? Junio Y Ok Trae ahí En una bolsita La llavecita Y ya viene amarrada Esta parte de atrás Que Enseguida La voy a ir Recortando Espérenme Ok Ya saqué a Frankie Pero antes de mostrársela Quiero que vean la cajita Por dentro Tiene como si fuera Como si estuviera colchonado Con la calabrita De Monster High Está moldeado En el plástico Y pues está Está padre, ¿no? Y El cartoncito Donde venía Frankie Es como un laboratorio Tiene diseños Arriba de un auto Mucho más Chido Que el que tiene La serie Cosas eléctricas Cables Un cofre Bueno, creo que es más común Un mueble No más Algo con voltaje Está diseñando su bolso Que pues Quien lo diría Uno pensaría Que sería Claudín La que diseña cosas Y pues tiene sus sprites Y acá el diseño De otra cosa Que no sé qué sea Y bueno, eso va aquí Está No está difícil de sacar Solo es cosa De tenerle paciencia Porque si he visto A gente que lo intenta sacar Y se les complica Y nada más recortan las cosas Es como de ahí No se puede Y no No se crea Sí se puede Sí se puede Y no lo dañé Para que vean O sea Está fácil No más Hay que ponerle atención Ok, antes de ver a Frankie Vamos a también Ir abriendo a Sasha De una vez Que Esta sí me da flojera La verdad Aquí está la caja de Sasha Nada más Sacas la parte de abajo Quitas la parte de atrás Y ya sale todo Y tienes un pedazo enorme De plástico Yupi Y se me olvidó decirles Que pues todo el fondo De Sasha Es iridescente también Todo metálico Y está mucho pedazo De plástico inservible Y esto es importante Antes de tirar esto Ábrale aquí a un lado Porque ahí viene el póster Ok Sí, trae un póster Está aquí En medio de toda la basura Eh Bueno Si te gusta conservarla Conservar esto Entonces no es basurada Pero ya veré Qué le hago Ahí le falla la cara Entonces Sasha Vine con el póster Como vemos que Frankie También trae un pedazo de papel Pero es nada más Pues el instructivo Y este póster Ya está un poco Más plastificado Tiene el fondo Iridescente Y ahí están las cuatro chicas Arriba dice Bratz It comes with a passion for fashion Y pues no sé Si lo mueves así parece Que están viajando En el tiempo O algo Viajando a otra dimensión Pero pues eso no es importante Aquí está el postrecito Muy bonito No sé dónde lo voy a poner Pero sí me encanta Y que sigue así Ahora sí Vamos con las muñecas Empezamos con Frankie Que pues la habíamos visto Adentro de su caja Como les decía Trae dos botas Transparentes Altas Una está llena de Rayitos En rosa verde y negro Y la otra nada más Tiene un rayito grande En verde Con sombra rosa Y pues como les digo Son transparentes Se ve perfectamente Sus pies Para los que tengan Este fetiche Ahí están Y la parte de atrás Tiene como que Un voltaje Y rayitos moldeados Tiene un cierre moldeado De un lado Y una costura moldeada En la parte de enfrente Trae su faldita Y ahora sí Y su cabello Pues es Creo que lo dicen Poli O sea yo les digo Que no sé nada de cabello Pero pues por ahí Estuve escuchando Que es poli Y pues la verdad Es que sí se siente Un poco más plastificado Sí es de ese cabello Que se siente Como plasticoso Y esta parte Se siente más suavecita Pero no sé Si sean diferentes O sea La parte blanca Sí se siente muy Muy plástica Y pues ahí está su carita Ya la habíamos observado Un poquito Y a ver Sasha Que pues la podíamos ver Dentro de la caja Pero Pues ahora está afuera Ese sí tiene un cabello Que Creo que dicen Nylon Creo que es Nylon Alguien eduquenme En eso del cabello Yo no sé nada O sea pues es que sí Sí sé cómo lo describen Y todo Pero ¿Yo cómo va a saber? Una cosa es decirme Esto es un tipo de cabello Y la otra cosa es Saber exactamente Cómo se siente Cual tipo de cabello Trae su gorrito Gris Que brilla con un pompón Una Lusita naranja De manga larga Con varios colores Una falda larga azul Y dos tenis Narajas con blanco Y azul Y La parte de abajo Es plateada Tiene simulación de suela Como si fuera real Y las de Frankie Tienen Diseño como de Llanta de cargo No sé si se vea Pero pues ahí está Y también trae una mochila Sasha también trae una mochila azul Con el conejito Que dice hip hop La bunny boo Y encuentro objetos Sasha trae su cepillo de braz Trae otro par de zapatos Que son dorados Son un tipo No sé qué tipo sean Pero pues son zapatillas Son un tacón Un taconazo con plataforma Me encantan Ese tipo de botas Zapatos Trae un pantalón blanco Con unas pequeñas aberturas Alzados No es completamente largo Es como Tipo capri Se llama Pescador No sé Y una blusita rosa Con brillitos Que tiene un degradado En amarillo En naranja En la parte de atrás Que yo pensaba Que cada blusita De Sasha Podía ser diferente Como que cada quien Iba a tener un degradado Diferente Pero La verdad es que Todos son iguales La parte de enfrente Tiene casi todo rosa Y ya la parte de atrás Tiene amarillo y naranja No cambien Y a ver si Con la parte de Frankie Queremos que La primera llavecita Aquí está Que no ocupamos Meterla en agua Porque la parte de abajo Se ve el color Pero yo tenía una duda Si pierdes todas las llaves Ja, ja, ja Si se puede Se pueden abrirse Un llave Eh, je, je Tómenla Ok, voy a hacerlo En orden La primera La rostita La hay en la bolsa De un papel plastificado No es completamente plástico Pero no sabría decirle Si es muy reciclable Aquí digamos Tienen signos de interrogación Con la calaverita De Monster High Y el corazón de Frankie De la generación 3 Que es un corazón cosido Con un volteo Un rayito Y esta bolsa Que está grandecita Trae El llavero Para ir poniendo Tus llaves Porque pues ¿Quién quiere una bolsa Cuando te pueden dar Un llavero Con llaves falso? Trae la otra llave Que creo que esta es La plateada Y todos los zapatitos Ah, me encantan Esos zapatitos También de plataforma Como me encantan Tiene la suela En negro Que tiene varios rayitos Y arriba Como un gris plateado También trae rayitos Y está como que cosido O sea, tiene detalles De costura Así Trae su cabete Y pues no hay mucho que decir Es un zapatito Que me imagino Que venga también El otro zapato Así está Es igual Pero en efecto espejo Y ya está Todo lo que trae La primera bolsa Es todo en la puerta Número 1 Y se puede cerrar Perfectamente Si la llave también Es que vamos En que se guía El plateado Ahí está No que no Uy, esta bolsa Está un poquito Más difícil de sacar Porque esta cajita Está más pequeña Y ahí en la bolsa Número 2 Uy, 100 telitas La blusita Que combina con la falda Son perfectas Uy, me encanta esta blusita Si, me encanta Si Ah, bueno, perdón Tiene el mismo diseño Que la falda Es azul Con rayitos Azul como cuadrada Con detalle de cuadraditos Pues Y tiene varios rayitos Y las mangas Son de red Un detallazo Bien bonito Y tiene micro Por la parte de atrás Y traemos Unos shorts Metálicos Ay Me encanta Ay Dios Creo que ya entendieron Por qué compré esta Frankie ¿No? Me encanta todo También tiene velcro En la parte de atrás Y pues son metálicosos Y su Saco ¿Cómo está con esta? Es Como satinado En la parte negra Y las manguitas Y las manguitas De una tela más X Pero tiene un detalle Como de blanco Con negro Y tiene un collar Bueno no es falso Es miniatura Y pues eso es todo Y así La llave también Trae otra llave Y la que sigue Es la azul Sigue la puerta azul Y es Todo en esa bolsita Ok Y sigue la puerta azul Ay esta está más difícil Creo que si voy a ocupar A abrir una llave O no Porque se ponen Perfectamente en la bolsa Toma esta Yo aquí rompiendo las reglas Luchando contra el sistema Una puerta a la vez Ok Aquí está Otra bolsita Bolsota La última llave Que esta no ocupa pintura Porque pues ya es la última Ya sabemos perfectamente Para la cual puerta es Y una cosa que si bien Varios videos La gente no sabía Porque esta no viene en bolsita Y esta si Para mi creo que fue Bastante lógico Que no quieren que esta pintura Dañe los Los accesorios Que vienen en la bolsita Entonces esta no ocupa Bolsita Porque pues no trae pintura Esta no viene cubierta En la pintura Entonces no ocupaba Su bolsita Y esta bolsa Viene Sentí algo pequeño No lo quiero tirar Eh El gorro Me encanta Está pesado Yo no imaginé Que esto hubiera tan pesado Pero pues es todo Todo plástico Tiene una cadenita De plástico también Aquí enfrente Diseños de costura De estoperoles Perdón Se me apagó la luz ¿Qué quedaba? Así Diseños de costura De estoperoles Y tienen diseños De un corazón Con un rayito azul Y verde Rayito cosido en verde Pues Y aquí viene la cosa Eh Yo he estado viendo Que este gorrito Causo mucha polémica Y yo no sé por qué Porque Cada que la gente Hablaba de eso Es como de que Ay que O sea La gente saca el gorro Y dice O sea Sí mucha polémica Y no sé qué Y esto está mal Y no sé qué Y yo no entiendo por qué O sea Alguien que me diga Por favor explíquenme No sé si Si YouTube Si YouTube Censura esos comentarios O qué Pero Yo nada más sé que Sé que fue controversial Este sombrero Pero No sé por qué Y a mí me gusta mucho Ayuda Vivo debajo de una roca La gente no me quiere sacar ¿Qué trae? Trae un collar Bueno es un cuello Más bien Es blanco Y tiene Tiene diseños De la caladrita en negro Ahí pintados Muy bonito detalle Está muy padre Este accesorio Me gusta Y trae los aretos Es decir Es que tuve Tuve que asomarme a esta bolsa Porque tengo miedo De que se me caigan Si sentí algo pequeño Y dije Se me van a caer Y trae sus aretos Estas Que también Son de un rayito Con Echando electricidad Son verdes Fosforilocos Y tiene El diseño Como un clip De seguridad Ahí Y ahora sí Nada más nos falta Una puerta ¿Qué? Esta sí la pude abrir Con su llave Perfectamente Chon 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 Querían ver esto Ahí está Ahí está No se abre Tómenla Ahí ya Estaba un poquito atorada Mira Era mucho ¿No? Y sale la última bolsa Creo que Según Recuerden Lo que trae Frankie Nada más faltan Cosas de comida Creo Trae un vasito café Con tapa Transparente Y un popote Y dice Ice coffee Uy Que rico No manchen El popote se mueve Ah Y si la tapa se abre El popote se sale Ah Voy a perder esto Lo voy a perder Tiene un pequeño puntito Para que no se salga El popote No creo que No sé si lo ven Nada más eso Evita que el popote No se salga volando De esta tapita Y la tapa está ahí No manches Se me va a perder eso Yo cuido muy bien Las cosas Pero También se pasan Y Trae una cajita azul Oh Es cereal Yumo Se llama Yumo El cereal Qué inteligentes Tiene rayitos Calabritas Y ojitos Según veo Yumo Una cajita de cereal Ah Y trae esto El detalle De por dónde se abre Como si Si el cartón Pues ya ven La parte que despegas Ay Qué bonito Y creo que ya es todo No hay algo más Una barrita Plateada Y su único Branding Es una Batería Cargándose Supongo que sería Una de esas Barritas energéticas También Pero pues nada más Es plateada Tiene una batería Ahí pequeña Una cosa Tengo que decir Las llaves No sé por qué Son más chicas De lo que pensé O sea Son el tamaño Perfecto Para esta cosa Pero cuando yo Veía videos Las imaginaba Enormes No sé por qué No sé Pequeño detalle Que tenía que mencionar Ahora sí Ahora sí La comparación Entre estas dos mujeres Que no tienen nada Que ver una con la otra Pero ahí se están peleando Porque Pues porque Somos los humanos Y queremos que todo el mundo Tenga odio y destrucción Ok Y ahora de la comparación Gorrito Check Ambas tienen gorrito Comida Nada más Frankie Trae comida Mochila Nada más Sasha Trae mochila O bolso Otro cambio Tenemos pantalón Y short Check Blusita Blusita Muy bien Saco Esta No más Frankie Cepillo Acá No más No más Sasha Bueno Así va Par de zapatos extra Juntito Para las dos Accesorios Accesorios Nada más Frankie Ah Olvidé el vasito En la parte de comida Nada más Frankie Y cosas Misceláneas Extras Blablabla Pues obvio No más Frankie Que viene con esa Dinámica de abrir puertitas Soy yo Me falta una llave Y pues Sin mencionar La cajota Esta Creo que ya perdí Una llave No puede ser Pues ahí está Cajón No más para Frankie Ahora sí Muñeca Dije que Sasha Nada más traía Su faldota Y el pantalón Pues se equivocan La falda de Sasha Se transforma En una mini falda Tiene dos velcros Aquí atrás Enfrente Ah Tiene cuatro velcros También en la parte De los lados Entonces está perfectamente Segura Y pum Tomala Que se quita Falda mini Entonces puede Podemos decir Podemos decir que Sasha Trae Dos Pantalones y medio Dos partes De abajo y media Pues es que no sé Decir tres Como que no Bueno Si tres Ahí está Ahora sí Muñeca Cabello Pues ya saben Lo que viene Sasha Gana por mucho De lo largo Están casi igual Se ve más largo En Sasha Porque Frankie Está muy bien Muy alta Pero La suavidad Se la lleva Se la lleva Sasha Perdón Al cien por ciento Me encanta El maquillaje Pues eso ya Es cuestión de gustos Frankie está Más dedicada Para verse Más adorable Sasha Más fierce Me encantan Los tonos En el maquillaje De Frankie Pero me encanta La forma De ojos De Sasha Es que las brazas Son otra cosa O sea Ven Sus labios Uy Te amo Frankie Pero no sé También amo a Sasha Pues ahí está O sea Si Frankie Viene con más cosas Pero está Muy confuso Eso del precio Porque cuesta menos Que una línea X O sea Que la primera línea De Monster High Y El único pretexto Con la compañía Para hacer eso Es que Está dedicado Para niños Entre comillas O sea Que tiene que Ay Que las llavecitas Que juegas con agua Que abres la caja Que no sé qué Y uy Te damos un cabello De menor calidad Pero es porque Lo que importa Para los niños Es jugar Y el precio Está más barato Para que los papás Se los compren A los niños Pero Pero por qué Si trae Hasta más cosas Que no Es que no entiendo El maldito precio Bajen los precios De las muñecas O sea Si pueden darme Todo esto Por 600 pesos Síganoslo dando Y no nada más Con dinámicas Para niños O sea Cámbiame Todo esto Por otro Outfit Un tercer outfit No sé O tal vez Un bolso Un sillón Algo No sé Pueden Nos están demostrando Que pueden Y lo único Que sacan de ahí Es No sé La verdad Ni que sacan de ahí Nos están demostrando Que pueden darnos Todo esto Por 600 pesos Y Y se regresan A darnos Menos cosas O no sé Ah bueno Cabe mencionar Que estas bolsitas De Sasha No se abren Pero la mochila Si se abre Tiene su velcro Tiene su elástico Se puede ajustar Se puede cerrar Perdón Es que ya me enoje Cuando dan tantas cosas Por un precio bajo Empiezas a cuestionarte Porque no siempre hacen eso O sea La primera línea De las muñecas Podría costar 450 No sé Pone Tal vez 500 Pero no 700 Y tanto No sé Nada más me compré Agulia de esa línea Y Y ahora ve lo que realmente Nos pueden dar Eso sí El premio a plástico Innecesario Se lo lleva MGA siempre Y ahorita voy a mostrarlas Con Diferentes ropas Pero eso ya lo voy a hacer En fotos Y les explico un poquito más La cuestión de Los 125 looks o más O bueno Lo puedo hacer en video Aquí tenemos Look 1 de Frankie Tal como venía Y Pum Le pones aretes Otro atuendo Pum Le pones sombrero Otro atuendo Pum Le quitas los aretes Otro atuendo Así es como funcionan Los más de 125 looks Tienes que ir tomando Pieza por pieza Pum Que la otra blusita Otro atuendo Ahí está Otro atuendo Pum Que el sombrero otra vez Otro atuendo Así es como Van más o menos aumentando Entonces si lo tomas en cuenta Si son Creo que son como 128 looks Si lo tomas en cuenta Así Porque capaz que te dicen Hay un arete sí y uno no Es otro look Entonces se repite todo Y se duplica El 128 por 2 Serían 236 No 256 Por ahí No me acuerdo Pero pues no las estoy dejando Apreciar a Frankie Este Este Ay la blusa es hermosa En lugar de tantas llaves Pudieron haber traído Un par de lentes oscuros Una bolsita Y si me equivoqué de mano Pero pues es algo Que Frankie haría De hecho creo que lo hace En el primer episodio Vemos que se equivoca Del lado de sus manos Entonces Es canon No me molesten Entonces ahora sí Les voy a mostrar Nada más fotos De cómo me gustaron Las muchachas Cómo van cambiando También con Sasha Obviamente Ahorita vuelvo Y si me gustaron No me gustaron Gracias.